Gloria a Dios por siempre. Vamos pues a trabajar. Amén. En este mes de mayo, mayo, Dios tiene una pregunta para ti. Él, Él la tiene para ti. Sus preguntas te alcanzarán. Una pregunta de Dios te hará importante. El martes vimos acerca de la alimentación de los cinco mil en Marcos capítulo sexto. Hoy vamos al capítulo octavo, allí mismo en Marcos. Hoy vamos a estudiar la alimentación de los cuatro mil. Y así completamos la tarea, el haber estudiado la alimentación de los cinco mil y enseguida la alimentación de los cuatro mil. El evangelio según San Marcos capítulo ocho. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos o sus seguidores y les dijo, Tengo, siento. Vamos a prestarle atención a las palabras y la función de las mismas en la frase. Él quiso que sus seguidores, el grupo de los doce, lo escucharan, no más ellos. Siento, siento compasión. Oh, parece ser que hay una figura en Él que es la figura de la compasión. Y Él habló y dijo, discípulos, tengo compasión. La palabra compasión es misericordia. Tengo misericordia de la gente. Tengo misericordia de la gente. Discípulos, ¿y ustedes qué tienen? ¿Y ustedes qué sienten? Y los discípulos, como que, oigo tu voz, Señor, sí. ¿Y ustedes qué sienten? Pues nosotros sentimos que se vayan. Nosotros queremos que ya no estén. Nosotros queremos que se regresen. ¿Eso es lo que sienten? Discípulos, ¿eso es lo que sienten? Muy bien, discípulos. Miren, el día de hoy les voy a traer una enseñanza para sus vidas, les dijo el Señor. El día de hoy les voy a enseñar cómo asociar la compasión con la bendición. Se quedaron así los discípulos. A ver, repítenos el título de tu mensaje, maestro. Apúntenlo. A ver, ¿quién es el representante de la iglesia de Denver? ¿Quién quiere ser uno de los dos? Entre los dos, ¿y quién quiere representar a Denver? Yo, dijo Felipe o Andrés. ¿Quién quiere ser un representante de la nación mexicana? De los centroamericanos. Y así el Señor hablándole a todo el mundo. Miren, discípulos, les quiero decir lo siguiente. Ustedes no son los que me organizan los eventos. ¿Acaso le he pedido a uno de ustedes que me organice una reunión multitudinaria? No, señores. Es el poder de Dios el que atrae a las multitudes. Vean cuántas personas hay. Hay cuatro mil hombres, sin contar las mujeres de ellos y los niños de ellas. Discípulos, vengan para acá. Les voy a enseñar. Y cada uno de ustedes va a representar una región del mundo. Un continente. No me salgan con que lo que yo hablo en este cerrito, no se puede llevar en Denver. No me salgan con que lo que yo digo en este lugar alto, no se puede llevar en México. O en China, o en Filipinas. No me salgan con esas cosas. Les voy a enseñar a ustedes que como seguidores avancen. Como seguidores avancen y alcancen esta estatura espiritual de alguien que sabe asociar la compasión y la bendición. Les voy a presentar esas dos figuras que están en mí, en uno que cree. Y se las voy a representar de tal manera como que si las vieran actuar fuera de mí, pero son en mí. Yo estoy diciendo que siento compasión. Estoy hablando que tengo compasión. Y lo primero que les vengo a decir, discípulos, es que la compasión no es un pensamiento. No es un pensamiento. Ahí es donde muchos se equivocan. Y entonces, quedan confundidos. La compasión es la misericordia. Y fíjense que al ver a las multitudes reunidas, hablé algo acerca de ellas. ¿Por qué? Porque la compasión que está en mí, habla. Y una de las características o de las propiedades de uno que tiene compasión, es que la compasión es un impulso dentro de sí para remediar, aliviar o detener el sufrimiento de alguien. Por lo tanto, no es un pensamiento. Y entonces el Señor les dijo a sus doce discípulos, cada discípulo representaba una región, un continente, una raza, una cultura, una lengua, en un sentido figurado. Y les dijo, siento compasión o tengo misericordia de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Disípulos, ¿alguien entendió lo que acabo de hablar? Y se quedaban pensativos. ¿Qué será eso? Y el Señor les decía, muy bien, vámonos al cuaderno de trabajo, apunten. Miren, discípulos. El creyente debe ser un experto en evaluar la situación de las personas sobre la base de la misericordia. Y los discípulos se rascaban la cabeza. ¿Que yo debo ser qué? ¿A los cuantos años de cristiano? No señor, no señor. ¿A las cuantas veces de ir a la iglesia? No señor. Todo creyente, testigo del Señor Jesucristo, discípulo del Señor, misionero del Evangelio, debe ser un experto en evaluar la situación de las personas sobre la base, base de la compasión y la misericordia. Eso se les va a demandar a ustedes. No pueden estar ajenos a esas demandas. Eso se les va a demandar a todo aquel que cree. Eso es definitivo para uno que cree. Discípulos, ¿ya ven? ¿Ya ven que estos días de campo, de trabajo, en el campo ministerial no se trata de nomás cortar florecitas? Ni de hallar conejitos. No señores, se trata de ejercitar, ejercitar la vida que hay en ustedes, que está en mi palabra, y vamos a medirnos en el campo. Vean, ¿qué sienten ustedes por ellos? No, pues, si a los cinco mil los queríamos correr, pues ahorita que son cuatro mil, pues más fácil. Ay, el Señor Jesucristo se rascaba la cabeza. Ay, mis hijos, ¿qué haré con ellos? Los quiero llevar de ser seguidores a ser creyentes. Ahorita todos ellos eran seguidores. Pero les faltaba ese margen, ese margen de uno que cree. Oye, ¿pero qué reunirnos? Las reuniones estas no son de puros seguidores. Pues así comenzamos. Así comenzamos. Pero el Espíritu de Dios nos insta, nos empuja a lo siguiente. Por tres años y medio, los apóstoles fueron seguidores. Cuando llegó el Espíritu de Dios, fue el Espíritu Santo sobre ellos, fue que hasta entonces comenzaron a creer la palabra. A creer el mensaje, a interpretarlo correctamente. Comenzaron los apóstoles a declarar públicamente, esto dice el Espíritu de Dios y lo dijo en el profeta fulano de tal en el Antiguo Testamento. Y todos oyendo a los apóstoles, ya saben citar las Escrituras. Pero mientras Jesús los tuvo al alcance de su mano, ¡ah, cómo batalló con ellos! Y les decía, ¿por qué dudaron? A otros les decía, ¿por qué no pudieron echar fuera ese demonio? Porque eran seguidores. No debemos quedarnos nomás en lo inicial, ser seguidores y ya. Se necesita avanzar a ser uno que cree en Él. Y entonces, ahí están los doce oyendo y diciendo lo que sienten y que muchas veces no vamos a estar de acuerdo con lo que sentimos. ¿Tú sientes compasión o nosotros no sentimos nada? Pero el Señor siguió liderando la conversación y a su grupo. Y les dijo, miren muchachos, todo creyente debe ser experto en evaluar la situación de las personas. Situación de las personas sobre la base de la misericordia y la compasión. De allí que la compasión como tal, habla, habla, haya palabras para expresarse desde adentro porque es un impulso para remediar, aliviar o evitar la duración del sufrimiento de alguien. Y los discípulos se tocaban. Pero es que, ¿qué me pasa? Yo no siento nada. Ay, 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 ay. Y el Señor transmitiéndole su vida por medio de sus palabras. Estapándole los oídos y abriéndole los ojos. Y entonces, les dijo, miren cómo evalué, evalué. No me hice el sordito, ni el cieguito, ni el que no, ni el que, el que, yo no tengo nada que ver con ellos. Yo me puse a evaluar la situación. Si los despido, se me desmayan en el camino. Me parece que no tienen que comer. Oh, siento misericordia, siento misericordia. Pero mis doce oficiales de mi reino no sienten nada, nada, nada sienten. Y ahí está el Señor pensando, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer? Porque su obra, Él siempre la compartió en esquemas de práctica y de enseñanza. Y ahí Él quiere abundar en todo. No solamente quiere que los demás coman, sino que estos aprendan. Que aprendan. Que aprendan. Y entonces, cuando oyeron la evaluación que hizo el Señor Jesucristo, pues, no, pues, si es cierto, si es cierto, si es cierto, sí, bueno, pues. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien, quién sabe quién, pero alguien, saciar de pan a estos aquí en el desierto? Dice en la versión Dios Habla Hoy. Pero, ¿cómo se les puede dar de comer en un lugar como este? Donde no vive nadie. Esas son las preguntas de uno que no siente nada. De uno que no siente nada. O sea, no siento ni... Ni dónde hay pan, ni dónde hay pan siento. No siento nada, nada. Y el Señor, sabiendo lo que necesitamos en los continentes de la tierra, necesitan mi espíritu, necesitan mi espíritu, necesitan mi espíritu. Mi palabra les va a ir poniendo esa vida espiritual para saber asociar la compasión con la bendición. ¿Cómo nos atrevemos a decir que sentimos cosas y que podemos hacer cosas? Pareciera que damos un cuadro de que sí, sí tenemos compasión, sí, sí tenemos bendición, pero los traemos sueltos, volátiles, como globos en el aire. No se trata de que estén y ya. No es cumplir que estén y ya. Se trata de están en ti, están en ti y tú debes saber asociar la compasión con la bendición. Por eso el Señor, lo primero que mostró fue su figura interna de compasión y la sacó. Lo que hace la compasión es cancelar los planes de desmayo, cancelar los planes de adversidad y entonces la compasión comenzó a hablar. ¡Deténganse! ¡No se vayan! Comenzó a hablar la compasión. ¡Deténganse! ¡No se vayan! ¡Se me van a desmayar! ¡No quiero que se vayan! ¡Alto allí! ¡Sí! Ahora, visualícese usted. Ahora, vengo a decirle desde Puerto Vallarta que no se eche encima a cuatro mil familias. Comience con cuatro. vamos a tomar una milésima parte de lo que tenía el Señor. Cuatro. Cuatro. Vamos a probar nuestra compasión con cuatro. ¿Cuál es el reto aquí que pongo y dejo en Denver? Bendecir a aquellos que tengo compasión. Bendecirlos. Bendecirlos. Bendecir a esos de quienes tengo compasión. Bendecirlos. Jesús se echó un paquetote. Se echó todo una base de datos de cuatro mil familias. ¿Sabes el grado de compasión de ese hombre? Es muchísima. Muchísima. No te eches cuatro mil de un jalón y salgas, no. Te pido cuatro. Un compromiso de cuatro. Que tú lleves a la práctica este mensaje aquí en Denver y donde me estén escuchando compromiso de cuatro personas. Bórrele el mil y quede el cuatro. Cuatro. Es tomar una milésima parte. Ay, siento compasión por cuatro. Muy bien. La tarea es bendecir a esos cuatro. y comienzas tú a operar por el Espíritu de Dios que está en ti y a detener los planes de desmayo, los planes de adversidad, los planes de escasez, los planes de devolverse con las manos vacías. Yo estoy sorprendido. Yo no alcanzo a discernir ni 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 a descifrar qué se siente tener compasión por cuatro mil. Pero puedo comenzar con cuatro. Hoy te pido que tú, tú, no quiero que nadie de aquí se escude que es nuevo aquí, que tiene pocos días, que viene, no, no señor. Usted hoy hace un compromiso de sentir compasión por cuatro personas. Vamos a pasar a la práctica en este momento. Cuatro personas y que sean personas nuevas. Vaya a buscarlas, vaya a buscarlas. Todos necesitamos que alguien tenga compasión de nosotros, todos. Yo el primero, que alguien tenga misericordia de mí. Todos necesitamos un día de compasión en nuestras vidas. Todos necesitamos. Porque la compasión es una figura que habla de la vida que hay en Dios y Dios que está en alguien. Y ahí está, esa escuela del Señor en ese día de los cuatro mil. Y ahí están los doce, los doce aprendiendo. cada seis meses el pastor que tengo en mi país me habla de la misericordia de la compasión. Híjole, por eso estamos hechos un embrollo. Necesitamos que el cuerpo de Cristo tenga una excelente reputación en la tierra. Y solamente la va a tener si tiene compasión. Y uno que tenga compasión es más que un simple seguidor porque ha avanzado en el desarrollo de su fe. No es alguien que está desconcentrado y es un satélite y no, está atento. Y entonces el Señor oyó la pregunta de sus grandes discípulos, sus pensadores, los que meditan en sus palabras y los lógicos, los intelectuales, los razonables, los pensativos. ¿De dónde podremos sacar un pedazo de pan para alimentar a estos en el desierto? Y entonces estaba allí la figura de la compasión. compasión, compasión que hay en el Señor Jesucristo. Tenemos una pregunta para ti. Sí, díganme, llegó la compasión. Oye, que si puedes con cuatro mil, que si yo puedo con cuatro mil, sí, ya los contamos. Y no te decimos el número total porque no contamos a las mujeres y los niños. Compasión, ¿qué sientes tú? Es una figura en ti, que si tú puedes con cuatro. Y aquí no tengo que pedir permiso para sentir a nadie, señores. Es una exigencia, es una demanda, porque es espíritu de Dios en uno. Y estamos en la tierra y somos representantes del reino de Dios en la tierra. Entonces, le hablaron a la compasión, oye, compasión, que está en el Señor Jesucristo, que si puedes con cuatro mil, conteste sí o no, no más. Y la compasión que había en el Señor Jesucristo contestó, sí, sí puedo con cuatro mil y sí quiero. Así se debe responder. No, sí puedo y sí quiero, con cuatro mil. Muy bien, todos tuyos, le dijeron. Y la compasión comenzó a actuar, cancelando planes de desmayo, lo digo una y otra vez. Y entonces la compasión preparó sus preguntas. ¿Cuántos panes tienen ustedes? ¿Cuántos panes tienen ustedes? ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron siete. La compasión pidió un dato. Y entonces la compasión alza sus ojos al cielo y lanzó un grito y dijo bendición, bendición, soy yo la compasión. ¿Qué quieres compasión? Oye, pues fíjate que están reunidos aquí seguidores. Estamos aquí involucrados en una práctica de campo. Cada seguidor que es un discípulo del Señor representa unos a los de Denver, otros a los de México, otros a los de Perú, de Colombia. Y está el Señor aquí trabajando en ellos. El asunto no es únicamente que estos coman, sino que que estos aprendan. Compasión, no, bendición. A mí me hicieron una pregunta cuando llegué aquí. fíjate que comenzaron a rodearnos personas con sus esposas y sus hijos, familias enteras, y me hicieron una pregunta, bendición. Me mandaron preguntar que si puedo, yo la compasión, que si puedo con cuatro mil. ¿Qué crees que les contesté, hermanita? Que sí, pero sucedió que pedí más datos, hermanita, porque son hermanas, la compasión y la bendición. Pedí más datos, hermanita. Oye, ahora yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuál compasión? Te lo voy a decir en voz bajita, que si tú puedes con siete panes. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Bendición. Oye, qué bárbaro, el poder de Dios nos reúne y nos enlaza con miles. El poder de Dios nos inyecta bases de datos de las personas. Y mira, aquí el tema en este campo, en la vida del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, es cómo asociar la compasión con la bendición. Y tú sabes, primero debo entrar yo, la compasión. Prepararte el camino a ti, la bendición. Y mira, yo soy la primera que me enfrento con números y cantidades. sucede que al llegar, me preguntaron que si podía con cuatro mil. Dije que sí. Pedí más datos y hallé una cantidad, te la quiero decir así por código morse. Y la bendición le contestó la compasión. Hermanita, no tengas pena, no tengas miedo, tú di cuánto hay. Tú te aventaste un paquetote de sentir compasión por cuatro mil. ¿Cuántos panes hay, hermanita? Pues me mandan preguntarte que si tú la bendición, si puedes con siete. Esas preguntas se las van a hacer a ustedes. A ver si pueden con siete, a ver si pueden con cuatro mil, porque la compasión y la bendición están en ustedes, si el Espíritu de Dios está en ustedes. ¿Y qué contestó la bendición? Diles que sí puedo con siete panes. Diles que sí puedo. Pude con cinco y dos pepeses. diles que sí puedo. Ahora, todo eso está en el Señor Jesucristo. Usted es ahora el cristiano. El cristiano. Oye, ¿qué sientes? Pues ando buscando qué siento. Ay, Dios mío, ¿cómo que ando buscando qué sientes? Pues, ¿de qué se trata? No, Señor, si el Espíritu de Dios está en ti, en ti está la figura de la compasión y la figura de la bendición. Puede ser que no sepas asociar tanto poder. Muy bien, bendición. Mira, dame un tiempo extra. yo te voy a avisar cuando desciendas al escenario. Y entonces la compasión hizo su última hazaña que es sentar a las personas. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando oh, me adelanté. y cuando sentó a las multitudes en grupos agarró otra vez la compasión el micrófono y le dijo bendición puedes descender yo ya y se baja del escenario la compasión y se sube al escenario la bendición. ¿Qué fue lo primero que la bendición pidió? Los siete panes. Los siete panes. Los siete panes. ¿Qué fue lo primero que la compasión pidió? Las cuatro mil personas. ¿Entienden lo que el Espíritu de Dios le está diciendo? ¿Entiende? Todo eso está en usted si el Espíritu de Dios está en usted todo eso está en usted. Ahí está actuando ese hombre. Ese hombre ahí está actuando en medio de los demás y tiene un grupo de aprendices y está ahí trayendo al escenario su Espíritu Santo. Entonces la bendición llega y lo primero que toma es eso el punto de contacto los siete panes. Los siete panes. En la versión de Dios habla hoy dice entonces mandó que la gente se sentara en el suelo tomó en sus manos tomó en sus manos lugar manos lugar manos los siete panes y habiendo dado gracias a Dios la compasión le da gracias a las personas la bendición le da gracias a Dios es la compasión que tú le dices a alguien gracias por venir gracias por entrar gracias por acompañarme gracias por atender a mi llamada gracias 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 por aceptar mi llamada gracias por aceptar mi invitación etc entonces ya está actuando la bendición ya está actuando la bendición habiendo dado gracias a Dios Padre gracias yo bendigo estos siete panes y declaro lo imposible y comienzo a ver lo invisible declaro que este mensaje llegará a todos ellos yo bendigo y declaro que habrá exceso sobre flujo habrá multiplicación y allí comenzó a trabajar la bendición la compasión le creó el orden a la bendición enseguida entró la bendición con todo su peso la bendición es pesadísima la bendición cuando cae deja cráteres dejó en ese lugar sobrantes los tuvieron que recoger los tuvieron que recoger entonces comenzó comenzaron a repartir dice que los partió y se los iba dando a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la gente y así lo hicieron versículo siete tenían también unos cuantos pescaditos y se los traen al maestro y estaban allí diciéndole a la gente no se los coman porque esto necesita estar bendecido no se se los coman porque esto necesita estar bendecido trajeron esos alimentos bajo la cobertura de la bendición y la bendición los vio vio esos pescaditos el mar está cooperando la tierra ya puso su pan ahora el mar el mar el mar el mar reconoce que estoy aquí y me mandó y entonces dice esta versión de Dios habla hoy dice tenían también unos cuantos pescaditos Jesús pronunció sobre ellos la bendición la bendición todo cristiano debe ser un experto en bendecir bendecir no es un saludo es un pronunciamiento efectivo donde tú desarrollas fe das una impartición de vida y eso tiene un alcance un alcance que satisface a las personas Jesús pronunció sobre ellos la bendición pronunció 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 padre estos pescaditos también los bendigo y ahí está actuando la bendición la bendición está actuando dice todos comieron hasta quedar satisfechos y recogieron los pedazos sobrantes en siete canastas los que comieron eran cerca de cuatro mil luego Jesús los despidió subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta y la bendición estaba allí observando el trabajo y ahí estaba y viendo como comían y comían y comían y echándole un ojito a la compasión good job good job ya ven y el señor echándole unos ojazos a los discípulos que hubo necesitan aprender a asociar la compasión con la bendición si hoy pude con cuatro mil ustedes hoy comiencen con cuatro cuatro de los de afuera de los de afuera cuatro Dios les dará la base de datos de cuatro personas cuatro personas a las cuales ustedes van a rescatar van a cancelar darles planes de desmayo porque escucharán vuestra voz o su voz alto no lo hagas no te regreses no te vayas y lo que van a sentir es una vida en esas palabras es la compasión y tú ya sabes y tú ya sabes que hacer después vas a traerles bendición bendición vas a escuchar el que tenemos el que tenemos bendición que si puedes con siete si si puedo pues tú pudiste con cuatro mil y siete claro que si si podemos cada quien sus números exactamente no se avergüence nunca de esta palabra nunca porque romanos uno dieciséis y diecisiete dice que dios dijo que su palabra es su poder y que todo aquel que cree lo desarrollará por lo tanto dios ha abierto un espacio para todo aquel que cree ese espacio existe es literalmente un lugar que se transforma en un momento y exactamente ocurre lo sobrenatural este momento no es la hora de tener miedo no es la hora de tener vergüenza y no es la hora de decir todavía no hay que pasar de seguidores a creyentes inmediatamente necesitamos pasar de simples seguidores a poderosos creyentes los que desarrollan la fe una fe sencilla en medio de las circunstancias y los que desarrollan una compasión y la saben llevar hasta bendecir hasta bendecir hasta bendecir se le ha dicho se le anuncia a la iglesia que el justo para él está decretado que en la tierra cualquiera que sea el lugar tenga una vida por la fe todos nosotros nacimos con instintos tener instintos no es tener fe tener sabiduría es tener un idioma de la fe sobrenatural lo que jesús dijo no quiero que se vayan porque si regresan se desmayarán eso es sabiduría es sabiduría que cancela los planes de desmayo eso es más que un instinto porque él quiere alcanzarlos entonces la sabiduría es el lenguaje de la compasión y la compasión es una figura es un impulso y todo eso proviene del Espíritu Santo en nosotros amén recuerda que siempre habrá un punto de contacto para desarrollar la fe las personas te estimularán las personas te estimularán vas a escuchar el llanto de un bebé y vas a querer rescatarlo vas a escuchar vas a mirar a una persona y vas a querer rescatarla lo hemos hecho lo hemos hecho lo hemos hecho no cesemos de hacer esas grandezas esas grandezas de pronto vas a escuchar números cantidades y la bendición que te alcanza va a decir si podemos si podemos si podemos porque porque tú te vas a parar y a hablar lo sobrenatural que se escuche que te oigan que te vean los discípulos que traía el señor en aquel entonces no quisieron que los vieran con las manos en alto no quisieron que los oyeran dar gracias por esto tampoco no que mejor que no me oigan no seamos de los que están en el lugar que el padre en su misericordia abrió y dijo abro un espacio para todo aquel que cree que desarrolle mi palabra mi palo y mi palabra desarrollará mi poder amén esos siete panes representaron una ofrenda voluntaria toda ofrenda voluntaria es un mensaje y todo mensaje se puede bendecir todo mensaje se bendice hay que saber bendecir hay que saber tomar en las manos las cosas nadie quería recibir los cinco panes y los dos peces jesús dijo no es que lo debemos recibir y si no quieren ustedes yo si quiero jesús quiso recibir la ofrenda de la viuda si que la de si que la de quiso recibir estos siete panes si ponganlos en mis manos la fe viene a traer una transformación en muchos de los planes haz de cuenta que cuando la compasión habla porque tú te vas a escuchar a ti mismo habla la compasión pero cuando cambias a un momento de fe donde ya la bendición está en el escenario todo eso se se expande explota y de pronto estás diciendo que esto alcanzará para todos que esto sucederá porque tú lo dices y comienzas a hablar de cosas grandes y maravillosas amén aleluya vamos a ponernos de pie y quiero pedir que haya aceite en las bandejitas y vamos a a ungirnos y lo quiero hacer de la siguiente manera cuando usted venga a traer su ofrenda voluntaria después de poner su ofrenda en el alfolí húnjase con ese aceite que va a estar a un ladito de los canastos de la ofrenda amén padre en el nombre de jesús bendigo este aceite bendigo este aceite con el cual vamos a ungir nuestras mentes vamos a ungir nuestra vida como una manifestación del espíritu de dios mediante este símbolo del aceite para desarrollar la compasión y la bendición en el nombre precioso de jesús y señor esta iglesia la bendigo bendigo señor sus manos que tocan bendigo sus pies que andan y bendigo todas sus familias en el nombre precioso de jesús y nos preparamos pues para traer nuestros diamos entonces vamos a tener un aceite de este lado y un aceite de este lado y después de que usted ponga sus diamos y ofrendas simplemente haga contacto con sus manos con la bandejita y se unge aleluya dice el señor trae todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición 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 es un final feliz esos son los finales de la fe bendición hasta que sobreabunde amén bendición abone 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 Gloria a Dios por siempre Amén Ahora Denle gracias a Dios Porque en usted Está moviéndose el Espíritu de Dios Y ya comenzó Este momento De vida Padre te damos gracias Porque esta iglesia saldrá Y es bendita en su salir Y en su entrar Y tú de manera sobrenatural Les acercarás A personas De pronto se verán rodeados De personas En un momento En un instante Y eres tú Es tu poder Y como se habló Y se dijo Y se escribió De Jesús de Nazaret Declaro Que se habla De nosotros Cuando Cuando leemos Que el poder de Dios Estaba con él Para sanar Que el poder de Dios Este sobre esta casa Para sanar Para tocar a los enfermos Para imponer sus manos En el nombre de Jesús Yo bendigo A esta casa Que el Señor Te bendiga Y te guarde Que haga resplandecer Su rostro sobre ti Que tenga de ti Misericordia Y te dé abundante paz Que el Señor Que el Señor Que el Señor Vaya delante de ti Que he escuchado En mi vida Y yo no sé Cómo se vean Mis amados Pero quiero decir Cómo los veo Ustedes son una casa De generosidad Dios los ha llamado A ser muy Muy bendecidos Y la bendición Vendrá en proporción A la compasión Que nosotros Desarrollamos Y yo sé De verdad Que mis ojos Lo verán Porque el propósito De ser bendecidos Es Bendecir a otros Así que Apúrese Con esos cuatro Apúrese Amén Apúrese Porque fue una instrucción Hay que recibirla Como es Y así La bendición Va a venir también Después de la compasión Sigue la bendición ¿Lo puede decir conmigo? Después de la compasión Sigue la bendición Lo va a ver Lo va a ver Gloria sea a Dios Mis amados Pues Pastor Saúl Se nos va Ya Mañana en la mañana Parte con mi esposo Se lo lleva también A Puerto Vallarta Así que Si usted desea Bendecir Poner algo en sus manos Háganlo Es tierra fértil Y llévense Todo lo que puedan De su material Y les animo A que Los envíen Marcados Con una ofrenda Amén Y también Ya viene la Próxima conferencia Que va a ser El 25 de mayo Sábado 25 de mayo Regresamos al horario De la mañana Sábado 25 de mayo En la mañana Y el tema Se va a llamar Servicio al cliente Así que Les animo A que empiecen a invitar Ya lo vamos a tener pronto En el mejor periódico De Colorado Que es El Hispano Y también las invitaciones Pero nos ayudaría mucho Si lo empiezan a promover En sus círculos de influencia De acuerdo Servicio al cliente Sábado 25 de mayo De 10 de la mañana A 12 del día Y las sillas Solamente Empujarlas a la pared Muchísimas gracias Por estar aquí Es un privilegio Tenerles Y vamos a ser despedidos Para vernos otra vez El domingo A la 1.30 Amén Iglesia Dios te bendiga Y Dios te guarde Que el Señor Haga resplandecer Su rostro sobre ti Tenga de ti misericordia Y ponga en tu corazón Mucha paz El ángel del Señor Acampe a tu alrededor Y te defienda Arma forjada Contra ti No prospere Dios envíe bendición En todo aquello Donde tú pongas tu mano Y te dé a poseer Lo que pise La planta de tus pies Toda tu casa Sea salva Y tu casa no caiga Él quite toda enfermedad De en medio de ti Porque por sus heridas Tú has sido sanado Mi Dios pues Supla todas tus necesidades Sin faltar una sola de ellas Y te dé el poder Para hacer las riquezas Y a partir de mañana Veas maravillas En el nombre precioso de Jesús Y la iglesia dice un fuerte Amén Dios les bendiga Les amamos Y les esperamos El domingo A la 1.30 Con el favor de Dios Gracias Gracias por venir Gracias por venir Gracias por ver el video